Sin salud, no podemos hacer nada. Y sin educación, no podemos salir adelante. Es importante para mí, para ti y para todos, la salud y la escuela. Por eso y con la fuerza de todos, somos primer lugar en vacunación, salud bucal y primer lugar en la Olimpiada Infantil del Conocimiento. ¡Con la fuerza de todos! Cuarto Informe Ciudadano Cuarto Informe Ciudadano